Sí, correcto, nosotros tuvimos un cronograma de medidas fijados para esta semana que incluyó lunes y martes asambleas, culminamos con un paro el pasado día miércoles, un paro total de actividades, se resolvió relajar un poquito las medidas el día jueves y viernes, por lo tanto en la jornada de ayer y en la jornada que está transitando hoy se está atendiendo y está fijado para el próximo miércoles otro paro total de actividades con movilización a Córdoba 720 que es el domicilio de la dirección ejecutiva en Buenos Aires y allá nosotros vamos a viajar el miércoles. Sí, sí, efectivamente esto se está llevando adelante, se está materializando, se está plasmando a lo largo y ancho del país, la pauta está que nuestra comisión directiva en esta oportunidad y fijando la característica de la modalidad para el próximo miércoles nos ha solicitado que todos los delegados del país viajemos a Buenos Aires, a la ciudad autónoma, allí donde funciona la dirección ejecutiva de ANSES para estar presente en la movilización. Bueno, seguimos con el cronograma de pedidos, con el menú de requerimientos que allá iniciamos por el 10 de junio de este año con la apertura de las paritarias específicas que tiene fijado nuestro gremio, hubo un intento de discusión pero pasaron los meses, pasaron las reuniones, no tuvimos resultado favorable, transitamos, como ustedes bien lo saben porque nos han seguido en esto y desde su costado le queremos agradecer la presencia que han tenido y el acompañamiento, como les decía, transitamos un proceso de conciliación obligatoria, fueron los primeros 15 días, más 5 días más que prevé la legislación y en el cual se hizo uso, no tuvimos resultados favorables, no pudimos tener de la patronal una respuesta a lo que nos requerían, volvimos a implementar medidas de lucha y siguiendo este cronograma se fijó para el próximo día miércoles este nuevo paro total de actividades.